He reunido a los mejores niños pro de Blogdas Legendario Para intentar superar Un buen récord de trucos Deja tu like si tu también quieres participar conmigo Y jugar en Blogdas Legendario Ponme por los comentarios del 1 al 10 ¿Qué tal se te da ese mapa? ¿Un 10? ¿Eres un insano? No olvides tener el código John Betet en la tienda Si es que compras cualquier tipo de oferta Vale Silver, vas a ser el primer concursante de este reto A ver, dime de que traza esto Vale, esto consiste en romper un récord Actualmente hay un récord De 30 trucos seguidos en Blogdas Legendario Vamos a ver si eres capaz de romperlo ¿Eso supermancho cuenta? Sí cuenta What the fuck Bueno John, ahí he visto mi potencial Ahora sí, invítame Voy, 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 voy Vale Silver, ahora no me golpees Por favor, boxeador Bueno John, vamos a intentar hacer esos 30 protips seguidos o más quizás Vale, mira, te comento Los protips que tienes que hacer son, por ejemplo Atravesar bloques, hacer salvadas Socarte con los pinchos y sobrevivir Pasarte los bloques por encima por la pelota Todos los trucos que te sepas en Blogdas Contarán Salvada del centro, salvada del lado Todo tipo de salvadas Así que hermanito Ya llevo dos Empezamos ya, ya llevas dos Vale, he visto el de la pelota Y he visto el de atravesar, ¿verdad? No, y el puño Ah, el puño, vale, 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 vale No, no, pero el puño era del anterior Oh, yo acabo de conseguir otro Perfecto, ya llevamos dos Yo te ayudaré, ¿eh, bro? A ver, pero es que Se sumarán Si te pego un super punch Si te pego un super punch Es como protip Pero te eliminaría Entonces no cuenta Correcto, correcto Entonces no es conveniente Vale, llevamos dos solo Tú has hecho uno y yo otro, ¿vale? Ok Vamos allá Ah, los dos juntos Correcto, bro Se suman lo de los dos Vamos a ver ¿Y tú te mueres? Con esto cuenta como tres Con esto cuenta como tres Pues si yo me muero Se termina Y le toca al siguiente niño pro Vamos Ojito, voy a hacerme el de la pelota Dártelo también Y así contamos ya cuatro No ¿Vale? Bueno, igual me lo hice Me hice con tres rebotes Pero me lo hice Muy, muy bien Vale, chocamos con los pinchos Cuenta como ya Cinco Ok Perfecto Seis Vale, ahora hay que hacer este, bro Con este siete Siete Ocho Buenísima, buenísima, buenísima No pierdas la cuenta, ¿eh? Vale, ahora hay que hacer El de aquí, frenar Lo consigo Perfecto Pasarme el zigzag por arriba Protip Muy bien Ya vamos Diez, diez, diez Que lo hemos hecho los dos Ahora, frenarte aquí Pum Once Doce Ya llevamos doce, chicos A través, a través, a través Ah, mira Lol Me ha encantado No No No, no Llevamos catorce Llevamos catorce Vamos muy bien Vamos muy bien Dieciséis Vale, vale, vale Chicos, lo estamos consiguiendo Lo estamos consiguiendo Esto no cuenta como protip Porque esto se lo pasa así Todo el mundo aquí Pelota Diez Dieciocho Vale, bro Voy a romper todo, ¿eh? Voy a romper todo Y hago así Veinte Tanto tú como yo Hemos conseguido Cruzar el zigzag Vale, y atento a este, bro Bro, cuando se caigan los bloques Saltamos por el lado ¿Lo conseguiremos? Yo no puedo Yo no Dos juntos no puedo No 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 me ha salido Pero hemos conseguido Unos veinte trucos seguidos Ha estado muy pero que muy bien Sebas Nos toca a nosotros ahora Vamos a ver Cuántos protips O cuántos trucos Nos conseguimos hacer En blockdash legendario Lejombi ¿Cuántos te has hecho Con el anterior niño, bro? Pues mira, crack Nos hemos hecho un total De veinte Entre los dos Es decir Él se ha hecho diez Y yo me he hecho diez Vale, tranquilo Tranquilo Que nosotros nos hacemos más Vale, como protips Cuentan atravesar bloques Hacer salvadas Mira, a ver si me lo atravieso Y empezamos con un punto Ya llevamos una, bro Tú no atraviesas Vale, llevamos una, eh Puedes hacer salvadas Chocarte con pinchos Atravesar bloques Vale Vamos a intentarlo Eso es, eso vale Eso vale, eso vale También, eh Lo de la pelota cuenta también Así que vamos a ver, eh Vale Por ejemplo Yo voy a hacer ahora con la pelota No llego, no llego Maldita sea Vamos, vamos, vamos Atraviesa, atraviesa, atraviesa Vale No, no me ha salido Perfecto Ya llevamos dos Vamos un pelín lentos, eh Sí, sí Oh, perfecto Me lo hago yo también Tres Llevamos tres, chicos Vamos a ver si conseguimos El world record Lo difícil va a ser Cuando vengan los bloques finales, eh Vale No has atravesado tampoco Vale Tenemos que aprovechar Todos los bloques Aquí voy a atravesar Yo me la juego Bien, 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 bien Bien Yo también Llevamos cinco Cinco, cinco, cinco Ya llevamos cinco Vale, me choco con los pinchos Esto también cuenta Llevamos siete Let's go Vamos con un número en par, eh Alguno de nosotros Ha hecho alguna salvada menos o así Vale Nueve Perfecto No vamos nada mal No vamos nada mal Estoy muy nervioso Sebas, ¿cuánto crees que vamos a conseguir? 34 34 Vale Voy a intentar en la próxima Vale, aquí llevamos ya Once Perfecto Voy a intentar hacerme una salvada, ¿vale? Vale, en esta justo, ¿no? En esta justo, ¿no? En esta, si pasas el zigzag normal No cuenta Si te lo pasas haciéndote esto, sí Perfecto Ya llevamos trece, chicos Vale ¿Explotar bomba? No, no, no No me ha salido No me ha salido No me ha salido Vale, no ha funcionado Ahora Protip A ver Espérate Y yo este ¡Wow! Perfecto Ya llevamos quince hermanos Vamos muy bien Vale, hago esto Perfecto Otro protip más Llevamos dieciséis Vale, crack Creo que llegó el momento De hacer la locura máxima ¡Perfecto! ¡Perfecto! Llevamos diecinueve, creo, eh ¡Perfecto! ¿Veinte? ¿Veintiuno? ¡Madre mía, bro! Estamos muy bien, eh Estamos muy, pero que muy bien Vale, aquí yo llevo ya veintidós No, no me digas, no me digas, no me digas ¡No! ¡Veintidós! Has superado al anterior niño pro por dos protips Si me salía esa salvada, uf, de locos Hubiese sido increíble Tercer concursante, tercer niño pro ¿Qué quieres decirme, bro? ¿Te vas a atrever a hacer salvadas o trucos o algo? Voy a intentar atravesar y hacerme salvadas Pero, esos me he arriesgado Las salvadas, yo no te recomendaría hacerlas ¿Vale? Lo mismo hacerse esto Que hacer una salvada Pero ya empieza con una salvada, bro Vamos a hacer solo un protipo ¡Oh! Vale, y ahora la del medio Vale, eres muy bueno, eres muy bueno Muy bien, muy bien La del medio ¡No puede! Y la del otro lado Vale, yo me echo otra Ya llevamos cuatro, bro Dos yo y dos tú Cinco, madre mía, bro Eh, llevamos ya cinco Perfecto Vale, aquí yo no me echo ninguna Hay que aprovechar todos los bloques ¿Vale? Por ejemplo, aquí voy a atravesar Y si no atravieso Hago con la pelota así Y hago así Perfecto Ya llevamos seis, ¿vale? Si te haces alguno Y no lo he visto Vale, perfecto Siete No, 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 no ¡No! 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 ¡Se me ha borrado! Jumbi, déjame otra Eh, mierda ¡Se ha trabado! Cállate, Jumbi Solo quería otra oportunidad Venga, va Te la doy ¡Suerte! Primera se la hace con la pelota Bien, bien, bien Empezamos bien Vale No, no me ha salido Vale, perfecto Pero con la pelota ¡Uf! Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Vale, atravesas Vale Espera, ¿qué me hago salvado? ¡Madre mía! Nos la hemos jugado mucho Desde el principio Vale, ya llevamos cuatro Rápido, Jumbi Bien Cinco ¡Pero para allá de hacer eso, tío! Y la del otro lado Llevamos seis, tío Pero es que se la juega mucho Eso no me gusta nada ¿Siete? ¿Ocho? Vale, vamos muy bien, eh Vamos a este ritmo Lo conseguimos en un momento ¡Bueno! Acabo de conseguir otra nueve Estoy insano, bro Y ahora hazte simplemente esta, ¿no? ¿Qué acabas de hacer? Llevamos once No sé Llevamos once Toma puñetazo Once trucos, eh Vamos muy bien ¡Doce! A ver ¡Crete, tú y yo! ¡No, no, 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 no! La he cagado las dos veces Vale, crack No te preocupes Vamos a por el siguiente niño pro Y luego tendrás otra oportunidad en la final Jumbi Luego llegamos a las cien ¡Sospero! ¡Silver, te vuelve a tocar! ¡Tienes otra oportunidad! Antes lo has hecho muy bien ¿Creéis que ahora superaremos el récord de antes de trucos? A ver, si tú no te mueres Podría ser que sí Ay, siempre igual Vamos al lío Te lo prometo, compañerito Voy a dar todo de mí Espero que no me metas un super punch de nuevo Ok, tranquilo Que si te meto un super punch Se acabaría el tiro Así que... Correcto Solo nos da una oportunidad, eh Vamos allá Vale Aquí podemos aprovechar y hacer dos, bro Mira No, no me ha salido No he hecho ni una ¿Y si me subo acá arriba cuenta? No, eso no cuenta, eso no cuenta Eso no cuenta Solo vale con la pelota Mira, por ejemplo Uno ¿Así? Dos Tres Y ahora aquí puedo hacer así ¡Y he hecho dos, he hecho dos! ¿Tú has hecho alguna? Yo hice uno con la pelota A ver, ese Otro más con la pelota Perfecto Ya llevamos cinco actualmente, ¿vale? Ok Tú lo cuentas porque yo me pierdo No, no, no me ha dado tiempo No, no, no me ha dado tiempo Vale, llevamos seis Perfecto Voy a intentar atravesar No, con la pelota, con la pelota Uno Dos ¡Perfecto! No, ya llevamos siete, ¿vale? Saltar dos bloques con la pelota Obviamente cuenta Ocho Mira, me subí a sacarse No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Buf, chaval Vale, nueve Nueve, nueve, nueve Let's go Vale, voy a intentar volver a hacerlo, eh No, 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 no hagas ese con la pelota Diez, once Ya llevamos once, chicos No vamos nada mal Vale, atravesaré bloques aquí O es imposible No, 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 usa pelota, usa pelota Lo dije yo en pedazos de noob Deja un like si soy noob ¿Te vas? ¿Cómo estás de nuevo, crack? Que esta es tu última oportunidad ¿Cuántas crees que íbamos a hacer ahora? A ver, yo la pasada Dije 34, esta vez digo 50, me la juego ¿50? Son demasiadas, pensad chicos que Los trucos que cuentan son atravesar bloques Hacer salvadas, saltarte dos bloques con la pelota Hacer alguna cosa así Guapa, ¿no? Algún truco en bloc No hacerlo de la manera reglamentaria, o por ejemplo El zigzag, en vez de pasártelo así, pues pasártelo por encima Yo sé que aquí si ponemos MTM Samu seguramente se haga unas 100 Pero bueno, nosotros como no somos MTM Samu Pues haremos lo que podamos, vale bro, aquí puedes hacer dos Atravesar por aquí por el medio No me ha salido, y ahora pelota Perfecto, vale Llevamos dos, a ver Perfecto, tres Casi me muero Ahora voy a hacer la de la pelota Una, dos, perfecto Ya llevamos cuatro, bro, tienes que aprovechar todos los bloques No te los pases normal, eso es Aprovecha con la pelota No me ha salido, vale, llevamos ya ¿Cuántas? ¿Cuatro o cinco? Cinco, cinco Seis, perfecto Vamos, vamos, vamos Voy a hacerme una salvada, Sebas Me la voy a jugar Bueno, no, venga, va Aquí aprovechamos y hacemos con los pinchos Y baile, que es lo más fácil No, John, 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 John ¿Pero qué haces, Sebas? ¿A dónde te fuiste? Me la rejugado Te la has jugado bastante, bro Ahí habría que haber chocado Con los pinchos Ha llegado el momento Última oportunidad de batir el récord Y es con Pau El crack que más salvada se hace de todos Y tenemos un solo objetivo Y es conseguir más de 50 trucos en esta partida Wow, te has puesto la camiseta del Barça, bro Sí Vale, espérate Mira, ya llevamos uno Ja, ja, tú te has hecho uno Perfecto Eh, no Bueno, a ver si me puedo No, 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 no Me lo creo Vale, esto no vale Ahí no la has salvada Me hice lo de traspasar Vale Pues llevamos Pero que me voy a hacer una salvada ¿Te haces salvada ya? Perfecto Ya llevamos tres, chicos Yo hago la de la pelota Que esta es fácil Ahí está Llevamos cuatro Vamos a por las 50, eh, Pau Solo tenemos esta oportunidad Cinco Se acaba de hacer salvada No Vale, esto no vale Seis Oye, bro ¿Cuál es tu récord de salvadas de seguido? En plan, ¿todas de seguido? Cuarenta ¡Cuarenta de seguido! Y se acaba de hacer otra ¿Cuántas llevas? Siete, ¿no? Vale, te ayudo yo un poco Ocho Nueve Increíble Vale, más gol de la pelota Aquí no te la juegues mucho Igual ¿Vale? Diez, once Increíble Otra vez la de la pelota, ¿no? Otra vez la de la pelota Sí, bro Bien, doce, trece Otra vez, otra vez Trece, catorce Buah, chaval Como no nos salga Eso, catorce, quince Vamos, vamos, vamos No, no me ha salido No me ha salido, no me ha salido No me ha salido Salvada, ¿en serio? ¿Seguro? Buah, chaval Es muy arriesgado ya, eh No, no me ha salido, tío Vale, ten cuidado, bro Aquí hay que conseguir hacer ¿Cuántas llevamos? Es que voy a hacer con la pelota Hay que conseguir hacer esto Perfecto Esto no sé si contarlo, eh Yo diría que vamos dieciséis Más o menos Más o menos, sí Vamos bastante bien, eh Vale, aquí Se puede hacer una que es un poco arriesgada Creo que no la voy a hacer No, no, no Me la he jugado Me la he jugado Eso sí que cuenta Diecisiete Dieciocho Porque acabo de hacerlo de los pinchos Vale, háztela, háztela, háztela Ojo Veinte Veintiuno Let's go Vamos muy bien, Pau Vale, perfecto Yo voy con la pelota, eh Mira, yo voy a hacerlo con la pelota O bueno, no, así Así, freno Salto hacia afuera Y salto hacia adentro Eso no sé si cuenta como protip A ver esto ¡Yuhuu! No, no Vale, perfecto No, no, no Madre mía, madre mía, madre mía Espera, eh Mira, mira, mira Ah, no No, no, no Rompe eso Un momento, eh Ahí está Buenísima Vale, bro Me voy a meter aquí con la pelota Qué buena Perfecto No, la he liado Buena Buena No ¡No! Nunca había hecho eso con la pelota Vale, John Hagamos un trato Si me hago más de 20 salvadas seguidas Eh Todo el mundo Tiene que dejar su like Y poner en la tienda Código John BTC Me cago en la leche Me encanta tu idea Vamos a ver si las consigues, bro Confío mucho en ti Venga, Pau Que empiece el desafío Vamos a ver, bro Confío en ti ¿Te imaginas que te eliminas a la primera? Sería deprimente, eh Muy deprimente ¿Primera salvada? ¡Lo consigue! Vale, segunda salvada A ver, me abro la del medio ¿Estás loco? Estás loco, estás loco, estás loco ¡Pero esto! Este, este, este man está loquísimo Lleva dos, eh Dos dedos Ahora, hazte la tercera, bro, por favor ¡Vamos! ¡Sí! Todo el mundo pone el código Vamos, que lo va a conseguir Venga, 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 venga La cuarta, la cuarta, la cuarta Llevas cuatro, ¿no? ¡Llevas cuatro! Vale, ahora aquí puedes hacerte la quinta Yo no me la jugaría la del centro, la verdad, eh No, no ¿Vale? ¿Llevas cinco? Venga, 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 venga La sexta, chicos Lo va a conseguir Vamos a hacer algo, Pau Cuando lleves diez, yo haré una Vale, va, perfecto ¿Vale? ¿Esta es la octava, ya? Sí, ¿no? Creo que sí Perfecto Novena Vamos, vamos, vamos Llevas nueve con esta, eh ¡Sí! Nos ha quemado con el láser de milagro Perfecto ¡Ya lleva diez, chicos! Vale, me toca hacer una salvada a mí, eh Mientras tanto, tú siga haciendo, tranquilamente No, 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 está loco ¡No! ¡No! No pasa nada, espero que pongáis el código por el esfuerzo que ha hecho ¡Sí! Sí que bueno, gente, hasta aquí hemos llegado Ponedme por los comentarios cuál es vuestro récord de trucos en una misma partida Os estaré dando corazón y nos vemos mañana con otra locurita por el canal ¡Adiós!